Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues vengo de la cuenta de Living with Choco porque no había manera de que mi móvil me ofrezca las dos caritas que ahora yo veo aquí en mi perfil sí las veo pero en el suyo no las veía y entonces no había manera así que ahora añado a Inma estamos esperando para hablar con Inma que iba a hablar en su perfil con muchísimas ganas pero vamos a hablarlo aquí también con las mismas ganas y la misma ilusión porque aquí sí veo las caritas increíble ¿me ves? Sí, te veo súper bien Bueno, pues estamos en tu casa Bueno, es increíble porque el otro día hice un directo en mi perfil y sí, añadí a otra persona y veo las caritas y toda la historia pero en el tuyo solo me aparecía saludar y emoticonos no me apetecía nada más Bueno, no pasa... pero eso me ha pasado ya varias veces ¿sabes? que me he tenido que ir a la cuenta de otra persona Sí Sí Pues vale Mejor con la tecnología Vale Es súper normal aparte yo soy la prima o sea, soy bastante... la gente alucina cuando cuando ve lo patata frita que soy con las tecnologías alucina de todo lo que hago ¿Cómo lo haces? Digo, no lo sé me dejo llevar Dejo que salga como quiera eso me pasa a mí también o sea, que me lanza cosas y digo, Dios mío de mi vida no sé ni cómo se hace pero bueno, las hago y ya está que salgan como quiera Es algo importante Bueno, Idoia antes que nada saludar a todo el mundo que se está veniendo acá después ya lo moveremos por redes para que se vengan a ver directo acá Idoia, antes que nada gracias por enviarme este libro gracias por tu dedicatoria Gracias a ti Sí, me gustó No, en serio y lo estaba diciendo antes no sé si me has oído que es un libro que no he terminado que me estoy como leyendo intuitivamente no me lo estoy leyendo seguido no sé a veces me pasan estas cosas que digo y mira que es un método tiqui, tiqui, tiqui no sé me ha salido como como ir soy bastante yo y lógica me gusta como así dejarme llevar y me está mira cuando yo hago esto es que me interesa Ah, qué bueno qué bueno A lo mejor a la doctora no le gusta que le subraye el libro pero a mí me encanta me encanta que hagan todo el libro el libro está para servir el libro está para ayudar y fíjate que además me encanta que a ti te guste porque tú eres una profesional en este ámbito y de alguna forma intenté que el método fuera súper práctico y fácil o sea, no he metido mucha información en cuanto a información muy mental sino que pudiera ser directamente ponerlo en práctica así que si a ti te gusta ya bueno, me anima me anima muchísimo y me me gusta Es que acabas de decir algo fundamental para mí que no sea muy mental es mi estilo y creo que que tú lo estés lo que acabas de decir lo has intentado lo has conseguido en este libro porque hay gente que lleva hace el coaching desde un lado muy mental que está genial a mí me lo han hecho así yo he ido a un servicio de coaching cuando me estaba formando y era muy mental y era súper estimulante y era genial y me lo pasé vamos aprendí muchísimo pero es verdad que hay gente que le funciona desde otro lado y es mi manera de hacer el coaching si bien me estimula esa manera tan mental y tal de ir a tantos recovecos mi manera de hacerlo es más así y me gusta me gusta muchísimo y creo que que acerca al coaching mucho a la gente en general acerca facilita la llegada al final meter información 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 científica mental claro a mí me pasa lo que a ti que a mí me encanta porque me gusta saberlo pero creo que muchas personas eso les hace les genera una cierta apatía a la hora de ponerlo en práctica ¿cómo lo pongo yo en práctica esto? y bueno como diría Nuria Roura me diría bueno esto es Virgo y todo es muy práctico y claro es totalmente así todo es práctico es a ver ¿qué van a hacer que no coge la pata? ¿qué va a hacer que lo sea fácil? ¿qué va a hacer que lo interioricen lo expresen y sea una experiencia vital para esas personas? pues es que hagan los ejercicios que es lo que te produce los cambios y que te cuente yo un rollo pues puede hacerme quedar bien a mí pero eso no es lo que yo pretendo lo que yo pretendo es que tú lo pongas en práctica y cambies tu vida más claro el agua ¿cómo lo ha dicho la Hidoya? eso quiero que cambies tu vida que agarres las riendas y aparte es muy bonito desde qué lado lo saco ¿cómo se llama el método? Be love oye antes que nada ya sé que estoy en tu canal pero como bueno como viene del mío y luego si me lo permites voy a colgarlo en YouTube no te estoy presentando me pasa mucho me pasa mucho que como te he dicho que soy bastante ilógica yo arranco y no presento a la persona aunque ella te conoce en la mayoría pero bueno tengo que decirle Hidoya que es lo que he dicho antes que fíjense ustedes qué formación que tiene que yo hice así o sea ¿cómo? y una de las o sea ella es coach bueno nutricionista naturópata que eso me gustó mucho y una de las cosas que más me impactó porque no voy a leerlo todo es que has hecho el maestrazgo maestrazgo de Luis el el sí eso está muy igual sí ¿qué fue eso? ¿qué es eso? ¿nos puede hablar un poquito de ello? sí yo bueno ya ha muerto Luis Hay pero yo le tenía como si fuera una abuela mía en mi vida y a los 13 años bueno yo desde muy pequeña padecía una artritis reumatoide muy dolorosa en una rodilla y que bueno limitaba muchas cosas de mi vida y que fue esas cosas que tienen que ocurrir para que uno cambie ¿no? para que uno haga cosas para que uno experimente y a los 13 años me llega el libro de Luis Hay el de usted puede sanar su vida y atención a los 13 yo ya lo he leído esta parte ya la he leído mira que intuitiva que soy pero a los 13 te llega el de ese libro sí la verdad es que desde muy muy pronto tengo como una cosa que es que no me conformo con la o sea no me resigno ¿no? es es una parte de mi personalidad entonces necesitaba entender necesitaba comprender había una persona cerca mío que había tenido un cáncer y que había leído este libro y entonces yo lo vi me llamó tanto la atención fue como de esas cosas que te atrae te quieres cogerlo ¿no? y se lo pedí y la verdad es que lo empecé a leer y era todo lo que mi padre me decía ¿no? y lo que él también era terapeuta claro eso también es de formación y entonces él siempre me decía tú piensa que vas a curarte piensa que vas a estar bien piensa que va a cambiar las cosas y piensa que intentes entender qué es lo que está ocurriendo y cuando yo leí ese libro fue como decir pues evidentemente si ya lo he hecho yo también y además voy a hacer algo con esto ayudaré a otras personas a que también entienda que se puede cambiar y luego con los años hace unos 10 años bueno realmente 12 porque fue cuando tenía a mi hijo me fui a la formación de Luis G que es una formación de 9 días en un intensivo y todo eso y que es súper bonita y ahí aprendí un montón de cosas que también he plasmado algunas de ellas en este libro que la sanación del niño interior bueno una serie de cositas que están por ahí que me han ayudado mucho y han ayudado mucho a muchas personas porque claro si dejamos las cosas en una esfera mental no se producen cambios emocionales no se produce realmente no te amas porque te digas mentalmente que te amas ¿sabes? necesitas aprender a hacer cosas y es muy curioso ¿no? porque leemos tanto ¿no? que todo está en la mente el poder de la mente nosotros mismos lo fomentamos ¿no? los pensamientos cambian pensamientos lo estábamos diciendo antes es tan importante la mente es como pero está sobrevalorada porque es lo que tú has dicho a la hora de llevar a cabo el cambio eso tiene que bajar no se puede quedar aquí exactamente no se puede no se puede quedar aquí pero es algo que que de verdad que lo digamos con altavoz porque porque estamos muy aquí y tiene que bajar porque por exceso de información no será o sea sabemos un montón de cosas y no nos bajan la mayoría sí yo creo que sentirlo vivirlo sentir un verdadero aprecio ganas de querer de hacer que tu vida sea extraordinaria es un acto de amor es ser tu mejor compañera y esto es un sentir y esto es lo que transforma realmente a mí me encantan los conocimientos me encanta la esfera mental me encanta transformar las creencias es también un defecto mío es una cosa que me gusta mucho 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 pero claro por eso el libro se llama Be Love yo soy muy bueno pues como dice la gente que me conoce que se ríe muy solo te falta corazoncitos y que salgan yo que sé de arcoiris a tu alrededor bueno pues sí soy muy pava en esto y la verdad es que me encanta no me importa decirlo vivo la vida desde ese lugar desde ese lugar de vivir en el amor porque no estar en el amor ser el amor vivir con amor bueno y aunque esté muy dicho y muy oído pues es lo que siento y si no somos auténticos ya no somos nada es que un momento tengo algo que decir porque yo también siempre he tenido fama de eso de pavota de ay tú siempre hay que conté no sé siempre lo mismo es verdad pero yo tengo que reivindicar aquí reivindicar algo porque sí, sí puede estar muy de moda pero lo está ahora Hidoya ¿tú te acuerdas allá por no sé incluso principios del 2000 los 90 éramos éramos raras sí éramos raras incluso poner dibujitos por todos lados en cosas de adultos era de raros y yo lo tenía clarísimo desde entonces y ahora como que se ha puesto de moda esto y bienvenido sea bienvenido sea sí yo tuve un poquito de miedo al poner esta portada con estas ilustraciones las ilustraciones del libro para mí son preciosas son de una mujer catalana Elena Touze y la verdad es que la tía plasmaba lo que yo yo se lo dibujé que dibujo muy mal y fatal y se lo enviaba y ella hacía esta cosa tan bonita pero y pensé wow poner esto en el libro en la portada puede hacer que parezca un poco frívolo ligero poco importante y pensé bueno pues lo voy a poner así ya está y es lo que tú sabes que antes lo he dicho no sé si estabas conectada o no he dicho que mi web que está la nueva que está por salir hoy, mañana o el lunes no sabemos wow está llena de dibujitos ah sí sí, sí no lo he oído porque entraba y salía entraba y salía entraba y salía o sea que sale hoy o mañana tu web nueva enhorabuena es que llevo un mes como que sale entonces como que ya se me ha pasado la la como bueno ya lo he dicho tantas veces que va a salir mañana pasado o el siguiente que bueno ya ha perdido la gracia pero bueno la verdad es como para un hijo destacar una web nueva madre de Dios que enhorabuena total estaremos atentas y le pedí a Saludos al Pollo que es una ilustradora que me hiciera los dibujos sí y también me pasó como a ti yo le hacía pu 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 y la tía lo transformaba en vamos en oro oro en polvo o sea impresionante impresionante así que gracias ilustradoras por ayudar a divulgar estos mensajes porque creo que es una manera de entrar muy muy agradable aparte visualmente es amorosa también no solo letras blanco negro gris sino dibujos imágenes sí lo más cercano más bueno más suave y que además yo soy muy visual a mí me gustan las cosas me entran mucho por los ojos y entonces fue como bueno pues me estoy goviendo el móvil porque me entré tanto sol por la ventana que no me parece nada estoy aquí pues una cosita podemos hablar un poquito así del método en que consiste este no antes que nada yo quería saber una cosa ¿por qué? no ¿cómo se te ocurrió? porque ya lo has dicho tú quieres ayudar a la gente y tal pero ¿cómo se te ocurrió este método? bueno pues al final llevo 20 años trabajando y era como lo que yo sentí yo pensé yo quiero escribir un libro esto lo sé es como esta cosa de lo voy a hacer y ya está y tiene que servir tiene que ayudar y tiene que ser práctico y entonces ¿cómo lo hago? ¿qué puedo aportar? y entonces empecé a hacer como una reflexión de los pilares que sí o sí tenían que estar y entonces empecé a poner pues un paso este paso este paso y así surgió el que fuera como un camino de ruta ¿sabes? como una ruta donde no te falte nada para llegar a tu meta ¿no? para llegar a que al final la meta no es un objetivo yo que sé qué o sea es ser feliz y disfrutar de ti de la vida y estar en paz con quien eres para mí es el mejor objetivo pero bueno cada uno puede ponerse objetivos del tipo que sea de salud de relaciones o de lo que sea y así surgió así surgió y los pasos son ¿lo sabes? o te los digo te los leo no sé ¿cómo no me voy a saber? madre mía los he dicho tantos sitios que ya es como no tía porque yo a veces me sé muchas cosas y de golpe me lo pregunto ahora sí y me lío digo entonces yo no voy a hacer el mismo no le voy a dejar a la pobre mujer ahí con la ¿no? no no entonces ¿los dices tú? ¿sí? o yo ¿tú? ¿idoya? ¿se ha cortado? me pensaba que estabas hablando con alguna de las que estaban dejando mensajitos luego los vas a leer tú porque yo no sé si los puedo leer porque soy la invitada a ver ah sí que los puedo leer sí que los puedo leer luego los leemos que por cierto ya que eres la invitada que yo no te he presentado y la verdad es que es un lujo perdona que interrumpa es un lujo que me hagas esta entrevista es una mujer a la que sigo hace un montón de tiempo es Inma de Living with Choco y la verdad es que es una tía voy a decir una palabrota pero una tía muy guay de buen rollo que siempre está aportando contenido de valor y siempre está ayudando con un montón de entrevistas y que también es terapeuta y coaching y coach así que bueno y saca su web o mañana o pasado la nueva muchísimas gracias que bueno me he puesto me he emocionado me hace porque te considero una gran profesora esto parece aquí un trotroteado pero es verdad es la verdad que gracias que gracias de verdad siento lo mismo te lo digo en serio mira una cosa que yo respeto mucho mucho de la vida es cuando la gente a pesar de sus circunstancias pone una sonrisa a la vida ¿sabes? y se la pone a la gente y yo creo que tú haces una súper labor en eso o sea saber ir a tus stories es saber que te vas a encontrar con un buen momento con Inma y que además te lo va a contar contenido de súper valor pero te lo va a decir de buen rollo fácil ligero y sin tanta historia entonces para mí eso tiene mucha mucha es muy valioso sinceramente guau guau y lo sí lo que es importante que siempre a veces lo he plasmado en alguna foto a veces lo he plasmado en alguna story es que poner una sonrisa no quiere decir que todo esté bien sino que yo siempre la pongo como gran ibuprofeno una vez transitada la emoción por ejemplo de la tristeza llorar o lo que sea me pongo mi ibuprofeno que es la sonrisa y la cual me enseñó mi abuelo que él siempre yo siempre cuento que en la guerra civil él cavaba trincheras y siempre lo llamaban para que cavara vente para que cavara porque él cantaba él se ponía una sonrisa y cantaba esa actitud a mí eso me parece un ejemplo que digo bueno aunque tenga un mal día aunque pasen cosas muy graves se transitan se transitan estás mal tal y cual y luego vuelves a ponerte tu sonrisa igual que te peinas te pones tu sonrisa porque hace bien al otro y te hace bien a ti es una cosa que circula en la ciencia se va de punta con tu abuelo sinceramente es que yo amo que las personas hagan esto con la vida ¿no? y es exacto es eso no se trata de fingir ni tampoco es un tema de hacer como que no me pasan cosas ¿no? hay veces que yo contamos me pasa esto me siento así y yo en mi vida personal me permito sentir lo que siento y me permito escucharlo integrarlo vivirlo y amarme con ello ¿no? pero independientemente de eso luego elijo tener esa sonrisa estar lo mejor para el mundo y que cuando la gente me vea no tengo por qué amargarles el día ¿sabes? no tiene ningún sentido pues si puedo aportar algo bueno ¿por qué no? ¿no? y encima es terapéutico para mí porque estoy cambiando mi vibración mi estado emocional le estoy enseñando mi cuerpo en ese momento todo está bien venga vamos para adelante ¿no? entonces bueno no cuesta nada ¡qué bonito! ¡ay la 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 la! ahora está el momento entonces una vez aclarado este momento emocional luego vamos a leer los comentarios chicas ¿puedes decirnos los pasos del método? tú que tienes memoria sí, sí tengo memoria porque es mi libro pero con todos no si me preguntas de otro libro que me haya leído igual no me acuerdo pero este sí bueno el primer paso es el coaching puro y duro es decir si no tienes una meta no sabes a dónde quieres ir pues no vas a llegar allí entonces lo primero es tener claridad creo que no es tan importante cómo vas a escribir la meta pero es que tengas claridad realmente qué quieres sentir qué quieres vivir en este momento de tu vida y que lo plasmes y lo escribas y quede claro y quede como una meta no como una idea que lo que nos pasa habitualmente es que tenemos muchas ideas pero que luego no las plasmamos y las pasamos a la acción entonces que la pongas como una meta como algo que realmente te propones conseguir ahí en el libro te explica cómo escribir una meta y cómo se tiene que hacer ¿no? el segundo paso tiene que ver con esto de las creencias que yo amo el trabajo con transformar las creencias con identificarlas con transformarlas me parece básico todos estamos llenos de ideas limitantes sobre nosotros mismos y sobre la vida y claro como las creencias buscan ser verificadas pues estamos viendo fuera de nosotros todo el rato estas creencias que se están manifestando y si quieres ver cambios fuera primero necesitas cambiar tu mentalidad entonces este es el segundo paso el tercer paso es el que más me gusta es el tema de la autoestima el trabajar con una autoestima saludable que no tiene nada que ver con trabajar con el ego y alimentarlo hablo de conectar con tu esencia con quien realmente eres más allá del personaje y aclaro que vamos a convivir con este personaje que es el ego no se trata de rechazarlo pero se trata de vivir desde tu esencia y sabiendo cuando está hablando la voz de tu ego y cuando está hablando la voz de tu de tu alma la voz de tu esencia cuando estás en el amor y cuando estás en el miedo ¿no? entonces bueno construir una autoestima saludable es el tercer paso estar en el amor sentirte merecedora de todo lo bueno de la vida es este tercer paso el cuarto está muy ligado y es trabajar con el perdón con el perdón a uno mismo y con el perdón a otras personas de nuevo aclaro no desde el lugar de perdonar como sintiendo que te hago a ti un favor ¿no? tengo que perdonar como en un acto de me quiero tanto que no quiero vivir con esto no quiero vivir con esta historia y además a saber por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido que no soy una víctima el quinto paso es trabajar con los ancestros ¿vale? de mi formación de posteriores familiares comprendí que muchas de las cosas que nos pasan es un impulso de nuestro inconsciente de cosas que arrastramos que nos llevan inconscientemente y que tienen que ver con nuestro linaje eso eso se ha demostrado ya con la neurociencia hay un experimento o sea lo dejo por ahí no lo voy a contar y tal pero hay un experimento ya con ratones que habla de eso de que los traumas se heredan igual que el color del pelo o sea hola hola ya por fin buenísimo sigue sigue perdón no 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 si está genial además que lo digas porque es exactamente esto claro ahora estamos en un tiempo nuevo ¿no? en el que antes todas estas cosas eran bueno eso lo dice quien lo dice ¿no? está demostrado no está demostrado y muchas de las cosas que antes parecían rarísimas ahora se ve que son realidades ¿no? bueno pues eso ha sido de los valientes que primero antes de haberlo comprobado científicamente lo sintieron y lo dijeron o sea que les agradezco muchísimo y claro es como guau que valentía ¿no? y luego el sexto paso el sexto paso es ponerte a la acción ¿no? que es el error básico el creer que simplemente leyendo algo o simplemente queriendo algo o simplemente pensando algo van a haber cambios o sea tienes que crear un plan de acción para conseguir tu objetivo y ponerte a ello y a veces pues bueno esto cuesta un poquito pero es necesario es necesario crear un plan el plan de acción ¿cómo, cómo? esos son los seis pasos que luego hay alguna cosita más al final del libro pero esos son los seis pasos yo me voy a... espera está el tema si yo quería espera decir algo a ver si me he olvidado si lo digo bien digo taca, taca, taca eso bueno sí lo de los ancestros y tal lo de los padres ¿no? mira ahí viene a ser sí, exacto tomar a los padres en el corazón sí eso a mí de verdad chicas o sea esto es una de las cosas más importantes junto con las es que todo es importante perdón el perdón las creencias la autoestima todo es como lo que tú has dicho antes busqué pilares busqué cosas básicas cosas que no se pueden saltar son súper importantes y lo de los padres y lo de los padres es un temón a mí me cambió la vida me cambió la vida yo pensaba que más o menos ya estaba bien para ir tirando no, no, no el hecho del bueno del perdón y de mirar de otra manera a los padres madre mía y me he apuntado así antes en sin papel hecho así para una técnica una memotécnica de estas ¿no? así porque has dicho amor y miedo y eso es algo ¿no? como que es este método ¿no? que se llama be love o sea sé amor amor porque has hablado del amor y miedo el contrario del miedo no es la valentía no es el amor exacto ahora que estoy como del miedo hay que fomentar el amor muy bueno muy bueno a un nivel tangible es como muy claro o sea lo puedas ver a nivel espiritual o a nivel muy real es decir cuando tú te amas confías más en ti en tu capacidad sabes que te vas a sostener sabes que puedes lanzarte a lo que sea a una relación a un proyecto lo que sea entonces tienes menos miedo generas más confianza y además te sabes tu mejor compañera y sabes que si te tropiezas te vas a levantar tú a ti misma entonces es que eso te va generando un estado de confianza espectacular eso ya a nivel tangible pero luego yo ahora que estoy como retomando lo de un curso de milagros que es como es que me resulta ahí pesadito pero que sé que es esencial también habla mucho de este aspecto que cuando estás en el miedo pues es porque estás en la voz de tu ego la voz de tu ego que te trata de convencer cuidado con esto cuidado con lo otro esto va a pasar a ver si lo otro bueno pues es una tu mente subconsciente te ama tanto que trata de protegerte igual que si estarías en las cavernas o sea tu sistema reticular está igual que entonces protegiéndote constantemente pero claro está todo el tiempo Dios mío ofreciendo todos los peros posibles existentes que puedan suceder te los está ofreciendo claro vivir desde ese lugar es vivir en el miedo vivir en el miedo a nivel corporal que decíamos antes y emocional no solo de la mente cómo te sientes o sea cuando uno tiene miedo que se pone genera cortisol que hace que tus músculos estén y empiezan ahí estoy no sé qué me pasa es muy gracioso porque me quedé dura y justo antes no sé se peleó con el marido y no entiende no entiende por qué se quedó dura y sí el estrés normal yo viví muchos años con estrés sin enterarme me fui a vivir a Buenos Aires una ciudad muy heavy metal en el momento en el que estuve muy muy dura y yo me empecé como a a quedar y no entendía porque era un poco joven un poco joven no entendía la relación yo me estaba quedando dura porque yo estaba en modo miedo me estaba totalmente en defensa cuidándome y eso nos pasa también por ejemplo en el trabajo o en la familia porque no estás a gusto por lo que sea y estás en modo miedo y no estás en modo amor modo amor te sientes la digestión una buena digestión es que estás en modo amor una mala digestión es que estás ahí te está dando todos señales estamos siempre como las dos cosas miedo y el ya miedo y amor exacto exacto ese estado de alerta constante es que te mantiene totalmente tenso y rígido y es verdad que luego decimos qué es lo que pasa hay una mujer que me encanta a mí que es Lea Kaufman y ella trabaja mucho la conciencia corporal y es que guau ayuda a estar ahí en el cuerpo de otra manera los animo fíjate es que yo soy así muy pava estoy todo el día diciendo de otras personas pero es que si algo me gusta por qué no te lo voy a decir pero para trabajar esta sensación de guau liberar el cuerpo desde otro lugar no es venga pues vete a correr no todo lo contrario es traer la conciencia al cuerpo y ir sintiéndolo y viviéndolo me parece necesario estamos como muy inconscientes de nuestro cuerpo como que tire que tire pero claro y explota a veces explota si totalmente y doya este algo o sea algo más que decir algo más que se te ocurra o que quieras aportar así yo estoy con el flequillo porque hoy estoy como estás guapísimo estás ideal que te iba a decir no me ha dado tiempo a ducharme voy a aclararlo voy a aclararlo porque la misma está con el flequillo hija mía aquel niño está enfermito no va a la guardería y aquí un croquis un croquis el padre sosteniéndolo claro y la madre nada nada pero todo bien todo bien muy contenta de poder de que esté el padre y poder compaginarlo ahora claro claro es una suerte ¿no? todo esto al final del libro hablando de la suerte hay como un pequeño trabajo también para trabajar con con la famosa ley de atracción pero bueno como escrito como hacer el ejercicio claramente y también hablo un poquito de hoponopono un poquito ¿vale? mola sí que mola mucho y ayuda a estar en otro lugar también estar desde otro lugar de gratitud ¿no? que creo que es básico estar constantemente en esa energía de agradecer y la ley de atracción si es verdad que esto también lo estuve ojeando lo explicas súper bien cómo utilizar las afirmaciones todo que mucha gente lo pregunta eso ¿cómo se hacen las afirmaciones? sí es foco es foco de atracción eso es tan importante el foco porque muchísimas veces hacemos todo no sé cuántos pero lo llevamos todo a la práctica pero nos olvidamos y en nuestros minutos de nuestra vida el foco está en otro lado yo siempre digo que es muy bueno pararse de vez en cuando y decir ¿qué estoy pensando? o sea ¿dónde está mi foco? porque muchas veces te sorprendes de que estás haciendo cualquier cosa y en realidad tienes el foco en no sé siempre te da y si lo vas uniendo y lo vas escribiendo un ejercicio que a mí me sirvió mucho y hoy si no sé en una época por ejemplo si me estoy fijando en que el suelo está sucio en que contaminado está el cielo en que ¿por qué tengo el foco en todo eso? ¿no? por cuestionarnos ¿por qué? ¿qué estamos mirando? ¿dónde está nuestro foco? ¿por qué está nuestro foco? ¿y qué podemos hacer para cambiarlo? primero ser conscientes exacto es que realmente conectado a lo que estábamos hablando antes cuando estamos en estrés nuestro sistema está tan alerta que lo que hace es como tenemos unos 70 millones de pensamientos en un segundo pues lo que hace es filtrar filtrar lo peligroso lo que tienes pues bueno pues lo que puede ocurrir lo importante si pasa una mariposa no es tan importante como si tienes que cruzar la carretera en ese momento ¿no? entonces lo filtra pues si no imagínate que estrés ¿no? si no imagínate ponerle tanta atención a todo pero ¿qué ocurre cuando estás muy estresada? que estás enfocada en lo peligroso en lo que puede salir mal en lo que no está bien en lo que hay que arreglar es una cosa muy curiosa ¿no? esta entonces es como wow es que el tema del estrés parece una tontería pero no lo es y no lo es hay que tomarlo antes de que nos tome a nosotros de todo todo todos 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 sí hay que bajar en el estrés como sea alimentando lo otro alimentando todo lo que dé amor porque son dos sistemas el sistema nervioso ¿no? el simpático para simpático son dos sistemas que están como en balanza entonces para cuando éste está descompensado ¿y qué? desde aquí no desde aquí ¿qué puedo hacer para aquí? no, no desde aquí dando amor dando amor haciendo amor todo, todo, todo muy bien dicho y yo hago también lo que decías antes de escribir o de estar atenta durante el día hago como muchas pausitas muy pequeñas de simplemente ver si tengo los hombros relajados si estoy respirando profundo o sea mira cosas así de sencillas de poner una sonrisa porque yo lo elijo en ese momento decir bueno ahora sonrío paro y respiro así fíjate o sea no me puede decir nadie que no tiene tiempo para esto es como resetear constantemente varias veces al día ¿no? como elijo sentirme ahora como elijo pensar ahora porque es que si no estamos ahí como en un bucle y te metes ahí y cuando ha pasado el día lo que tú dices estás más rígida con palo agotada y no sabes por qué bueno ¿qué es lo que me ha pasado? pues que no me he prestado ningún tipo de atención ¿no? entonces y tener como muchos rituales diarios rituales entre comillas muchos hábitos que te conecten con lo que tú estabas diciendo con un estado amoroso sea meditar sea hacer respiraciones sea enfocar enfocar en lo que quieres conseguir para manifestar este libro es cómo vivir con autoestima felicidad y éxito ¿no? los seis pasos y está clarísimo que para ello tienes que amarte tienes que eliminar las creencias que te han estado saboteando tienes que tener muy claro tu objetivo y si tu objetivo es imagínate soy feliz me amo a mí misma y me siento plena en el momento presente imagínate pues tienes que estar atenta si estás a lo largo del día enfocada en hacer cosas que te llevan a sentirte así en mirar qué cosas estás haciendo que no te hacen sentir así y estar eligiéndolo muchas veces al día o sea lo que no se puede es bueno yo ya lo he escrito y ahí queda ahí queda ya lo he hecho no es como tienes que estar todo el día viendo de o imagínate que una persona dice bueno yo elijo tener una relación de pareja en donde nos comunicamos en paz y en respeto y te pones a gritar pues vamos a tener atención y poner la energía en eso que yo quiero experimentar y quiero manifestar ¿no? porque es que si no es que mi pareja no me cuida pero tú te estás cuidando es que es como claro bueno primero que nos empezamos a cuidar nosotros y luego ya podemos exigir a lo mejor al otro pero exigir al otro lo que no nos damos ni nosotros pero esto es un clásico no me valoran no me respetan no me quieren no me cuidan y es como cuánto de eso te estás dando tú ¿no? cuánto te estás regalando tú de esto cada día porque al final los demás la mayoría del tiempo nos tratan como nosotros nos tratamos y la verdad es que también elegimos a las personas que nos tratan como nos están tratando dependiendo de nuestro sistema de creencias y como nos valoramos con lo cual si tu marido no te trata bien pues bueno planteate por qué lo elegiste por qué estás ahí si tú te tratas bien puedes mantener eso ¿no? o sea es como pero cuesta cuesta yo ya sé que cuesta cuesta pero se puede se puede yo por ejemplo cuando estuve vuelvo a decirlo de Buenos Aires lo siento pero no tuve una muy buena experiencia en Buenos Aires no te fue muy bien allí no siete años mira que vuelvo yo cada año y medio vuelvo porque tengo bueno mucha gente querida o sea pero en la ciudad en sí no me fue muy bien bueno total cuando estaba el miedo en Buenos Aires luego me fui a vivir a Uruguay fue brutal y yo ya era como yo decidí ¿vale? ir a Uruguay con mi pareja decidí ir a Uruguay era como una decisión era como todo ahí el foco ¿viste? en plan va a cambiar todo tal yo llegué con tal energía cósmica pero aquello era como ¡guau! como que venía montamos una tienda ¿vale? no nos conocía ni Dios y te juro que mi pareja me decía pero es que tío pero como no para de entrar o sea la gente venía y yo estaba tan 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 con una sonrisa y una energía tan tan potente creo que nunca la tuve tan potente que era brutal porque nunca había visto en mi vida yo había hecho tantas relaciones sociales en mi vida se me había acercado tanta gente y en mi vida hice tan buenos amigos que hoy en día también tengo que ir a volver a verlos cada año y medio porque son bueno los amigos de mi alma están en Uruguay es decir qué locura cómo cómo vi plasmado realmente ese cambio de una manera abrumadora me lo llegan a contar y no me lo creo porque yo no no me creía estas cosas hasta que la viví evidentemente estabas resonando imagínate eras atractiva para todo el mundo o sea la gente quería estar con una persona que estaba contenta positiva con ganas entusiasmada en ese momento claro cómo no hiciste las mejores relaciones porque vibraban las personas que atraías en la misma frecuencia era la misma esa sí pero lo interesante es ver como yo que estaba o sea que tenía tres amigos en Buenos Aires que estaba más sola que la una que estaba en plan en plan víctima todo eso miedo todo todo ahí pa 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 este fue como una decisión y a veces no las cosas las decisiones importantes se toman o por una inspiración no de alguien así como que te ilumina o porque caes 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 tan tan abajo que de golpe no hay otra porque lo he resumido pero sí estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo o te está pasando algo que te va tan mal que que dices mira o hago algo con ello o voy a estar aquí amargada con esta situación o de repente sientes como algo una que dices voy a ir para allá sabes voy a cambiar esto y a veces es la confluencia de las dos de que no estás a gusto en algo y además es el momento adecuado es tu momento estás preparada también para el cambio tú aquí también cuentas tu historia personal hay algo ahí que también he leído también potente me gustó hay un montón la verdad que mi vida ha sido así bastante curiosa voy a decir curiosa por no decir otra cosa porque a mí el victimismo no me gusta nada no va conmigo y además es que no creo en ello pero bueno como ya ha pasado ya ha pasado me costó mucho escribir sobre mí y me cuesta mucho siempre hablar sobre mí porque es como algo que ya se ha pasado no me apetece y no tengo ganas es como y me dicen pero es que tienes que contar tu historia personal porque es muy potente porque eso va a ayudar a otras personas y yo digo no le va a ayudar más que yo le cuente lo que he aprendido o sea o lo que puedo aportar y me suele aburrir pero pensé que quizás si podía ayudar dije bueno pues si puede ayudar lo pongo pero por encima sabes como diciendo vale pongo algo aquí por encima y bueno ahí queda si a alguien realmente le interesa o si mira yo eso sí que lo cuento cuando estoy en consulta cuando estoy en consulta y veo a alguien que sé yo que está en una relación tóxica pero que se pone mil excusas por ejemplo mil mil excusas en ya pero esto ya pero aquello pues ahí sí que puedo entrar y decirle pues bueno pues mira yo dejé al padre de mi hijo con 15 días había nacido le saqué la maletita afuera y le dije dale adiós o cosas de ese tipo cosas así han pasado muchas en mi vida y es como y solo las cuento cuando siento que a la persona eso le puede inspirar a sí se puede si lo ha hecho ella no tiene nada diferente a mí sí se puede simplemente ella eligió a pesar del miedo porque es eso no es que no tenía miedo es que a pesar del miedo a pesar de las lágrimas cayendo a pesar de ay 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 que la vida se me ha acabado pues pero me quiero más todavía a pesar del miedo o sea tengo este miedo pero mi amor por mí es mayor y no voy a permitir esto el amor por la vida que vamos a recordar que vida solo hay una creemos por si las moscas no sabemos eso eso muy bien sí sí muy bien dicho por si las moscas mejor viven intensamente y lo mejor que puedas exactamente a lo mejor hay más de una pero por si las moscas tío por favor no pierdas más tiempo claro cuando es que es eso cuando cuando uno se plantea eso en serio y dice ay 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 pues yo quiero más yo quiero más yo quiero aspirar a más yo quiero aspirar a más en el buen sentido en el sentido de estar mejor de ayudar más de más más no quedarte en una zona de confort tan mediocre ¿no? de bueno da igual otro día más pongo la tele trabajo en algo que no me gusta bueno da igual tengo una relación que no me gusta todo está perfecto todo está perfecto porque si lo dicen es su libertad y yo lo respeto mucho pero guau yo soy tan apasionada y tan rebelde en este tipo de cosas que es como no puede ser que me quede con menos de lo que me merezco o sea no puede ser que no vaya por lo que quiero que no que no viva apasionada disfrutando del momento y haciendo lo que siento ¿no? no puede ser menos que eso porque lo que tú dices por si acaso no hay otra cosa después pues mira voy a aprovecharlo al máximo ¿no? una cosa Hidoya has dicho algo como lo de la tele por favor yo invito no sé tú pero yo invito a que la gente empiece a apagar la tele por favor por favor ¿no sabéis todo lo que hay detrás toda la gente que está escribiendo ahí los guiones con los productos yo no sé yo que he sido periodista y que también soy actriz y he estado mucho detrás todas las publis que veis o sea para que salga una chica ahí han hecho 10.000 castings donde han o sea no es real nada es real es tan la tele es tan porque si metes Netflix te digo bueno va tú estás eligiendo la serie viste yo que sé pero es que la tele te va metiendo tanta cosa mientras ves tu programa te mete 40.000 publis te mete hay tanta cosa en la tele detrás que los telediarios invito a la gente que lea el diario por favor menos telediario y más diario porque no te meten la música de fondo turururú tuturú esa música que alimenta el miedo sí, sí, sí imagínate todo tu sistema está recibiendo esa información somos como un poquito ¿verdad? como que todo vale todo vale como si tu cuerpo tu ser todo tu ser va a aguantar todo lo que sea ¿no? entonces en telediario venga me lo trago venga al otro me lo trago al otro me lo trago y es como yo cada vez soy más selectiva con de quién me rodeo lo que veo lo que escucho es como mira es como el alimento que como o sea elijo muy bien porque por eso soy nutricionista me gusta elegir muy bien lo que voy a comer pero es que me gusta muy bien elegir lo que voy a alimentar mi cerebro y mi alma y no pienso meterme mentiras porque es lo que tú dices la tele está llena de información subliminal donde solamente hay intereses comunes de mira es un terror es un terror total ¿no? os lo digo de verdad que he trabajado en informativos una breve etapa de mi vida yo ¡ah! ¡sácame de aquí! es como no te pega nada ¿no? tengo que contar todo esto no me lo puedo creer ¿no? sí claro o no o quieres contar y te dicen no esto no y tú pero es que lo he visto ¿no? esto no y tú ¡ah! y ahí ¡guau! ¿esto existe? sí esto existe pero bueno no vamos a entrar en estos detalles y Doya ha sido un placer este cuando quieras hacemos otro directo un placer hablar contigo hacemos no sé sobre un tema o sobre un tema en concreto que trates aquí sí claro yo súper contenta sí que quiero decirte una cosa si nos da tiempo una cosita porque voy a aprovechar ya que estamos aquí porque el lunes que es día 17 he creado durante estos cuatro meses una cumbre virtual que se llama Sanando mi relación con la abundancia y con 29 expertos de todo el mundo que van a hablar de pues eso de transgeneracional de constelaciones de FT de Feng Shui de aromaterapia de mentalidad del éxito bueno el éxito desde luego entendido desde un lugar que cada uno es diferente el éxito para cada uno de prosperidad de abundancia y creo que es un tema y más súper importante súper importante hubo un momento en mi vida que sentí que también había me costaba pagar algunas facturas ¿vale? bueno ya sabes que soy madre soltera y que lo cuido sola y en este caso mi madre falleció bueno cuido sola a mi hijo y entonces hubo un momento que había unas ciertas dificultades vivía bien pero a veces sentía esa sensación de madre mía que no me llega ¿no? y pienso que no que tenemos que intentar cambiar el poder vivir en abundancia vivir en abundancia no es vivir con seis coches es vivir con todas tus necesidades bien cubiertas de amor de felicidad de dinero de techo de alimento y en esta cumbre se van a tratar todos los temas para sanar nuestra relación con la abundancia las creencias se va a trabajar desde todos los ángulos con expertos de todo el mundo en este tema y es totalmente gratuita y lo tenéis en el link de mi perfil ¿vale? entonces te invito totalmente a que acudáis a esta cumbre que lo compartáis con todas las personas porque todos merecemos vivir yo creo en abundancia en todas las áreas de nuestra vida y doña permíteme la ignorancia ¿tú lo has anunciado así de bien por stories? porque yo te sigo y así de bien no lo he visto ¿eh? lo habías anunciado así de bien pues lo voy a decir gracias gracias lo estoy pillando ahora me ha costado porque yo que lo sabía que me había enterado no sé por qué de tus redes o algo me había enterado de ello ahora me lo estás diciendo así y yo me quiero apuntar ahora sí claro es que puede haber una confusión en cuanto a abundancia abundancia puede haber una confusión en que quiero un millón de euros que estoy de acuerdo con que cada uno quiera lo que quiera pero no no vamos por ahí en esta cumbre vamos por otro lugar que sí se va a hablar de dinero evidentemente pero es que se va a hablar desde un lugar de que cada uno pueda vivir realmente desde el lugar abundante que somos lo primero es esto que se van a desmontar la creencia y que la abundancia proviene del exterior no proviene del exterior somos seres abundantes y vivimos en un mundo abundante y eso es de lo que se va a hablar en esta cumbre de que eso es lo que somos y que no se nos olvide ¿no? que es lo que nos pasa que pensamos que es el coche lo que me genera abundancia es la pareja lo que me genera esta abundancia no yo soy el ser abundante y se nota hay gente que lo desprende de una manera que tú dices wow es abundancia y está tranquila y no sé y y sabes yo conozco a este tipo de personas son pocas las que conozco pero wow es como que se sienten abundantes es brutal es brutal exactamente bueno pues yo me apunto voy a ver si consigo organizarme y tal y voy a verlo y si puedo casi 80% seguro que me voy a apuntar porque hombre estaremos encantados de que estés ahí buen rollo además como lo puedes las horas que quieras o sea tampoco o sea cada día van a estar los 4 o 5 expertos durante es del 17 al 22 así que bueno cada uno si no puedes ver todas los 29 pues igual puedes ver la que más te llame la atención y eso también cuando lo cuentes el tema del horario de cuando se puede eso 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 porque eso también te anima a a decir uy estoy pensando uy no me da tiempo a ver todo bueno pues si no te da tiempo a ver todo bienvenido sea que veas una, dos, tres o cuatro o sea bienvenido sea vale pues oye lo voy a decir hoy mismo dale bueno espera un momento antes de ir ay por favor por favor perdonad chicos es que tengo a mi hijo que tiene que comer y estoy en la cocina como sufrimiento un poco sufrimiento maternal a ver el libro más o menos de que va bueno ya lo hemos contado ya va Nico esto es muy casero ¿no? pobrecita nos dicen cracks muchas gracias dice si las afirmaciones no son desde la verdad y el amor nada de nada ¿verdad? y no creo no, no he ido ya no, nada de nada sí mira pero voy a decir una cosa si no te lo crees al principio aún así finge un poco te voy a decir dilo dilo intenta sentirlo cada día un poquito más un poquito más hasta que llegue a ser una forma natural en la que te sientes ¿vale? yo he habido muchas cosas que no me he creído por eso tengo esa creencia limitante y tengo que invitarme a mí misma con mucho amor a creerme ¿vale? sí take it until you make it o algo así en inglés otra Olga cariño qué bueno bajar a los sentidos oliendo tocando una piedra escuchando Olga sabe mucho de todo esto el cerebro cuando se estresa incluso pasas a ver en blanco y negro y ella sabe de lo que habla y bueno gracias qué súper descubrimiento conocer a Hidoya ¡qué bien! muy bien me has encantado Hidoya qué bueno otra ¿eh? Carlota y bueno así piropos varios ¡qué bonito! ¡vamos! que circule y Hidoya un besito enorme voy a dar un gran lente un besito y ya hablaremos otro día un poco más muchísimas gracias porque a pesar de que tú estás aquí hablando conmigo vete a por él ahora mismo feliz de la vida gracias mira lo que me trae un beso hasta la próxima hasta la próxima chao mira un poco puntado a la abundancia ¡ay, juegas tú, juegas tú! chao chao vine a mi canal de YouTube ¿vale? ¿va bien? ¿sí? claro sí, sí chao 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 chao